Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy Además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración La atmósfera encapotada del alba observaba nuestra cruce de miradas como una espectadora silenciosa en la arena El hombre que me apuntaba tenía una espesa barba rojiza y su mirada era profunda Vestía con un abrigo largo y gris con cierre de correa que le cubría justo por debajo de las rodillas Tienes cinco segundos para bajar el arma e identificarte De lo contrario dispararé Dijo alzando una voz grave por encima del ruido de Lola Ni hablar Respondí No pienso hacer una mierda hasta saber cuáles son tus intenciones El hombre dio un paso a más al frente ¿De dónde vienes? ¿Perteneces a algún grupo organizado? No sé de qué hablas ¿A qué venía esa pregunta? Nada más verlo se me había pasado por la cabeza el escenario de aquella jaula de torturas Temía que se tratara de alguno de los salvajes que había ocasionado semejante carnicería Pero un extraño brillo en sus ojos me hizo pensar que él estudiaba una posibilidad similar en mí Venimos de la ciudad Proseguí ¿Vienen? ¿Tú y quién más? Responde No me hizo falta hacerlo En esos momentos Paula que se había despertado por los gritos se puso en pie Al ver al extraño se colocó detrás de mí cautelosamente Sin quitarle el ojo de encima La madre que... Masculló aquel hombre Al que le cambió la expresión por completo Inmediatamente después bajó la arma Se la colgó del hombro Y empezó a caminar hacia nosotros sin mostrar en absoluto una actitud amenazante Tienen que disculparme Tal vez haya sido un poco brusco al principio pero ya se sabe En los tiempos que ocurren... Sí, exclamé sin bajar la ballesta Al ver que se acercaba más de lo deseable Te agradecería que no te acercaras más El hombre se detuvo en seco y alzó un poco más las manos Tranquilízate amigo, ¿de acuerdo? Si los quisieran muertos ya lo estarían Mira Anoche avistamos el fuego que hiciste Debíamos averiguar de quién se trataba, ¿comprenden? Nos refugiamos en el puerto del Mouse Node A dos kilómetros al norte de aquí Es un buen sitio y tenemos comida Somos gente buena Buena gente Insistió señalando con la vista mi arma Medité unos segundos sobre si de ponerme actitud defensiva Pero enseguida entendí que tenía razón Si hubiera querido hacernos daño Ya lo habría hecho Además No parecía mal tipo Al menos no de esos que arrancan extremidades y mandíbulas a personas vivas De acuerdo que nunca te puedes fiar al 100% de tu instinto en casos así Pero su apariencia no era la de un asesino Y además había hablado de gente refugiada Pensé que tal vez como mínimo debería escucharlo Así que finalmente Bajé el arma Caramba Exclamó claramente satisfecho Es increíble Son los primeros supervivientes que vemos desde hace meses Avanzó un par de pasos Sorteando las rocas que nos separaban Cuando llegó me tendió la mano Soy Samuel Pero puedes llamarme Sam Eriko Respondí Y se la estreché sin estar aún del todo convencido ¿A qué huele? Arrugó la nariz y acto seguido me observó de arriba abajo Llevas mucho tiempo sin una buena ducha, ¿eh? No importa Omití decirle que lo que olía tan mal eran las bacterias de mi cuerpo putrefacto Evidentemente era una información que Sam no necesitaba saber ¿Y llevas ese casco por protección o porque simplemente te gusta? Solamente digamos que tengo mis motivos Tus motivos Repitió frunciendo el ceño como si quisiera saber más Fuera como fuese Debía procurar que no tratara de husmear más de lo necesario al respecto Debía dar una respuesta convincente Me quemé la cara en un accidente y me siento mejor con el casco puesto No creo que ahora sea algo relevante Tras una breve pausa hizo una demanda de conformidad De acuerdo, hombre Ningún problema Luego se puso de conclillas dirigiendo a Zapaula ¿Y tú? ¿Tienes nombre, jovencita? La niña se lo pensó unos segundos y contestó tímidamente Sin salir de la protección de mis piernas Paula Vaya, qué nombre tan bonito Volvió a alzarse Escuchen Como les dije, el puerto es un buen refugio Está bien protegido Somos una comunidad de 29 supervivientes Incluso hay tres niños Les entretenerá escuchar su historia Y joder Esa casi un milagro que hayan sobrevivido todo este tiempo fuera En la ciudad no queda nada a salvo una muerte segura Está plagada de esos hijos de puta ¿Te refieres a los zombies? Fue una afirmación Más que una pregunta Gracias Pensé de paso Por la parte que me tocaba Bueno, esos también Pero yo me inclino por un término más genérico Creo que sabrás tan bien como yo que hoy en día no son lo único que debe preocuparte En efecto, así era Nosotros no éramos ni de lejos el único peligro que se había originado a partir del apocalipsis Los arcángeles eran mucho peor Por no hablar de los posibles saqueadores o asesinos que he visto por lo visto Podía andar por ahí sueltos Pensé que podía ser un buen momento para intentar obtener alguna información acerca de los zombies mutilados de aquella empalizada Sí, desde luego Contesté Por cierto, ayer atravesamos con ciertas dificultades los polígonos de Badalona Vimos cosas un tanto extrañas ¿Podrías contarme algo de lo que pudo suceder allí? Sam se puso algo tenso al escuchar mi pregunta Luego moví los labios haciendo una mueca y me miró con suspicacia A continuación, puso una mano en mi hombro Amigo, este... En este nuevo mundo de mierda lo vital es ver cosas un tanto extrañas No obstante, los invito a que me acompañen Podemos ofrecerles comida y protección Incluso tenemos una manguera con agua potable que funciona Bueno, a veces También puedo darles algunas respuestas Por eso es mejor que lo hablemos con calma y no aquí Hace frío y ya estamos expuestos Además, pueden quedarse el tiempo que quieran Válgame el cielo que no es el paraíso Pero seguramente estarán cansados y podrían recuperar fuerzas ¿Por qué? ¿Se dirigían a alguna parte? Me sentí un poco incómodo con su mano puesta en mi hombro Así que me aparté sutilmente No pareció importarle Bueno, tal vez Sam paseó su mirada de mí hacia Paula Entiendo Dijo Entonces, ¿qué decides? ¿Vienen conmigo? Lo cierto Es que no me estaba obligando a nada Ni siquiera pidiéndome formalmente Solamente nos ofrecía una posibilidad Una invitación amable a acompañarle a un refugio seguro Por lo tanto, una vez Demostrada Que no tenía malas intenciones Mira a Paula mientras lo pensaba Esta podía ser una buena oportunidad para solucionar las cosas de una forma no drástica El momento que había estado esperando Si había más humanos en ese lugar Podrían hacerse cargo de ella Y yo podría por fin librarme de ese peso En esos momentos Lo más que podía influir en mis decisiones Era seguramente de que ella estaría bien Saber que si la dejaba Quedaría en buenas manos La hazaña heroica Y épica Que de llevarla hasta los Pirineos Y con eso salvar a la humanidad Se había convertido en algo completamente secundario Es más En el improbable e hipotético caso De que pudiéramos llegar a salvo Y de una sola pieza Nada garantizaba un éxito rotundo La era del hombre ya estaba tocando fondo El daño era prácticamente irreversible Tras meditarlo unos instantes Decidí que sería la mejor opción Valía la pena arriesgarse El plan era bien sencillo Acompañar a Sam hasta su campamento en el puerto Dejar a Paula con esa gente Si el lugar y la comunidad parecían seguros para ella Intentar A poder ser Obtener información Y luego alargarme de allí Antes de llamar demasiado la atención Sí Eso haría De acuerdo Fue mi respuesta Iremos contigo Sam asintió con la cabeza Indicando que había tomado la decisión correcta Bien, llegaremos en poco menos de una hora Recojan lo que tengan Los espero en la orilla Dijo antes de darse la vuelta Y alejarse entre las rocas El cielo se fue tornando gris A medida que íbamos surcando la playa En dirección norte Las nubes acumulaban unas encima de otras Amenazando con tormenta Durante el rato que estuvimos andando Me dio tiempo a contarle a Sam Algunos de los Pormenores de nuestro viaje Lógicamente omití muchos detalles No era mi intención explicarle el principal motivo Supuestamente solo intentábamos huir De los peligros de la ciudad Ni tampoco lo singular que era Paula Según mi historia Simplemente me la había encontrado sola Vagando por las ruinas de Barcelona También tuve que mentirle acerca de quién era yo en realidad En plena convicción le dije que era uno de los policías Que luchó en la batalla del Exampu El día que todo esto empezó Y que milagrosamente salvé la vida Cuando una granada estalló cerca de mí Y me proyectó hacia el interior de una tienda de ordenadores De ahí mi marcada acogera Y la reticencia a mostrar mi rostro Le conté que cuando recobré el conocimiento Solo había cadáveres por las calles Y que tuve que pasar cinco días guarecido En el sótano de aquel local malherido y desnutrido Antes de poder siquiera arriesgarme a salir Al final pude escapar por los pelos Concluí asombrado Por mi capacidad imaginativa Sí He oído numerosas historias sobre aquel día Todo el mundo intentando huir Hacia todas partes Mareas de gente luchando por subirse a las repisas Y a los techos de los kioscos Gritando descontroladamente Mientras los zombies los engullían Como a un jodido ganado Putos desgraciados En el fondo En el fondo aunque no lo creas Me dan lástima No le dije nada Paula tampoco lo hizo durante todo el trayecto Se le invitó a caminar pegada a mí Y a dejar que yo contara a mi versión En determinado momento le presté atención Y a partir que parecía especialmente triste ¿Te ocurre algo? Le pregunté Ella hizo una mueca taciturna Es Orly Lo he perdido pero no recuerdo dónde Oh vaya ¿Quién es Orly? Intervinó Sam Es uso de peluche Le tenía bastante aprecio El hombre intentando consolarla dijo No te preocupes pequeña Tenemos algunos juguetes en el refugio Hay una pelota hecha con trapos Y una cuerda de saltar Lo pasarás bien con los otros niños Ya verás Como era de esperar Paula no contestó ni varió su expresión Simplemente siguió andando Agarrada de mi mano Y con la mirada baja Después de un buen rato A ritmo constante Pudimos distinguir al fin El contorno del recinto del puerto Era un complejo cercano Por un alto muro de hormigón Que visto desde arriba Limitaba la parte de tierra Formando un cuadrado De solo tres lados Adentrado en el mar Había un espigón Que representaba el cuarto costado Y a su vez Frenaba el oleaje Que venía de frente Un amplio espacio de agua Que separaba la punta de este Y el final del muro Más cercano a nosotros Permitía antaño La entrada y salida De las diversas embarcaciones No podía verse Lo que había detrás De la muralla Salvo una fina columna De humo Que emanaba Del interior del refugio Y ascendía hasta camuflarse Entre la penumbra De las nubes negras Insertado en el paredón Había un portón metálico De aproximadamente Dos metros de anchura Que permitía O impedía El acceso al recinto Por tierra A medida que nos íbamos acercando Vimos varios cadáveres Tendidos y desperdigados De cualquier forma Sobre la arena Con diversos agujeros de bala Por todo el cuerpo Y la cabeza Por su orientación Parecía que todos ellos Se dirigían hacia el puerto Momentos antes de ser abatidos Si se acercan Simplemente les disparamos Desde la parte superior del muro Cuantos más lejos Consigamos que se detengan Mejor No queremos ni tocarlos Y si alguna vez Consiguen llegar hasta las puertas Los abatimos Y luego quemamos sus cuerpos Nos explicó Sam Cuando ya casi habíamos llegado De repente Alumbró la lejanía Un relámpago imponente Que iluminó el mar El fuerte fragor Del trueno Que le sucedió Quebró el cielo Como un grito De ira divina Acto seguido Una fina lluvia Cayó sobre nosotros En el repicar amortiguado De las miles de gotas Filtrándose entre la arena seca Sam Extendió la palma De su mano Dejando que el agua Fluyera por sus dedos Adoro la lluvia Dijo ensimismado Miró hacia el cielo Y abrió la boca Para permitir Que el dispersado goteo Llenara su garganta Su espesa barba rojiza Quedó inmediatamente Empapada Por diversos hilos De líquido Que se le deslizaban Barbilla abajo ¡Qué rica! Exclamó una vez Quedó satisfecha Tras unos cuantos pasos más Nos detuvimos Frente a la puerta De acceso al puerto Las manchas de óxido Habían carcomido El acero Indicando la falta De mantenimiento Y pintura Sam Alzó el puño Y golpeó el metal Tres veces De forma rápida Y una lenta Justo después Retrocedió unos pasos Y miró hacia lo alto Del muro Achinando los ojos Debido al chaparrón Que caía cada vez Con más intensidad En el cielo Los relámpagos Estallaban ya con frecuencia A los pocos segundos Un hombre de mediana edad Asomó su cabeza Desde arriba Llevaba unas gafas Enormes de culo De botella Una gorra roja Y gastada Recogió los pocos Mechones de pelo blanco Que le quedaban Que a su vez Se le pegaban a la cara Empapados Su barba de una semana Le confería Un aspecto Desaliñado Randy Ábrenos Le gritó Sam El hombre Se llevó una mano A la oreja Un gesto Elocuente Para indicar Que no le había oído Que abras la puerta Repitió Poniendo ambas manos Alrededor de su boca Y alzando más la voz Randy asintió Con una sonrisa Que mostró unos dientes Medio podridos Y desapareció Por el hueco del muro Pero solo para volver A aparecer por el mismo sitio Dos segundos más tarde Eh Sam La cuerda que me pusiste Funciona Dijo Mientras enseñaba Animadamente su mano En cuña muñeca Tenía atado El extremo de un cordel Sam Pareció irritarse Oh maldito idiota ¿Quieres hacer el favor De abrirnos una maldita vez? Sí Ya voy Gritó al tiempo Que desaparecía de nuevo Sam Negó con la cabeza Y me miró Ese Randy No es un Hombre verdadero Pero le gusta Que le llamen así Porque aquella película En la que John Wayne Hacía de pistolero Está más sordo Que una tapía Pero el muy cabronazo Es capaz de acertarla A un pájaro A medio kilómetro De distancia Tuve que atar Una cuerda Desde la puerta A sus muñecas Se despista Con facilidad Y si no está Vigilando los exteriores La vibración Es la única forma De comunicarle Que estamos de regreso Bien Ya entiendo Fue lo único Que se me ocurrió decir Tras un chasquido metálico El pesado portón De acero Se entreabrió Por un lateral Con lentitud Descubriendo un pequeño hueco En su hendidura Adelante Dijo Sam Y entró Nosotros fuimos Detrás de él Al otro lado Se encontraba Randy Sosteniendo el tirador Era un tipo bajito Y de espalda encorvada Llevaba un rifle De doble cañón Colgando de un hombro izquierdo En esas enormes gafas Parecía que sus ojos Fueran extremadamente grandes ¿Por qué no estabas En tu puesto? Le preguntó Sam De forma tajante Lo siento jefe Estaba haciendo Mis necesidades Sam lo miró Con desbachatez Pero no dijo nada Simplemente se dio La vuelta Y echó a andar Yo iba a hacer lo mismo Pero en cuanto Randy Vio que el hombre Ya no le prestaba atención Me saludó sonriente Y me dijo Oye Oye Tipo del casco Por casualidad No tendrás en tu bolsa Algunos de esos cangrejos Que viven en las orillas ¿Verdad? Me encantan esas cosas Hizo un rápido Y sonor movimiento Con su lengua Imitando a un reptil Antes de que pudiera Contestar a esa repentina pregunta Sam Que al parecer Se había dado cuenta O volvió hasta nosotros Y alzó la voz Para asegurarse De que Randy pudiera oírlo Inicialmente Este se encogió de hombros Como si temiera Una posibilidad de represalia Te lo he dicho mil veces Que dejes en paz a la gente Y ellos no son Ninguna excepción Así que más te vale Que seas amable Que te ha quedado claro Vamos Vuelve a tu sitio De inmediato Lo ordenó Sí Sí señor Respondió lente Y serenamente Bajando un poco la cabeza Pero sin apartar La vista de mí Luego se giró Para cerrar los anclajes De la puerta Y subió por unas escaleras Verticales Que quedaban justo al lado Y que llevaban A un andamio Situado a lo alto del muro Donde un toldo negro Puesto de forma improvisada Protegía de la lluvia A una silla pegable Colocada sobre la plataforma Randy se sentó en ella Y murmurando cosas Inteligibles Se dedicó a observar Al horizonte Menudo personaje Pensé Lo siento A veces hace falta Recordarle lo que significa Tener modales No te preocupes No importa Contesté Sam asintió Y nos hizo un gesto Para que le siguiéramos Por aquí Por favor Al mirar al frente Pude intuir vagamente A través de la espesa Cortina de lluvia El complejo del puerto Que se extendía A lo largo del cerco No parecía demasiado grande El terreno habitable Tendría poco más De una hectárea En la parte del muelle A mi derecha Media docena De barcos solitarios Y de pequeña envergadura Se balanceaban En el vaivén del agua Tras metódicamente Que parecían veleros fantasmas La fuerte lluvia Amortiguada Cualquier sonido cercano Y solo el leve tintineo De las cadenas De sus anclas Podía huirse Con cierta claridad Por delante de nosotros En medio de la tempestuosa Interferie Había un tramo Con diversas tiendas De campaña desperdigadas Varias figuras borrosas Salieron de ellas Y se movieron rápidamente Buscando un cobijo Entre una hilera De locales situados En el lateral izquierdo Del recinto Dejándola explanada Por donde empezábamos Y pasábamos Completamente solitaria Continuamos caminando Y cruzando Por delante De los primeros De esos locales Se trataba De los restos De un antiguo restaurante Tenía la cristalería De la entrada rota Y su oscuro interior Lucía absolutamente destrozado Como si hubiera pasado Un huracán por encima Con infinidad De tablas de madera Pedazos de cristal Y basura esparcida Por el suelo Parecía una suerte Que conservaba el techo En el centro Un grupo de cuatro hombres Que tosían Y se cubrían con mantas Estaban sentados Alrededor de un bidón oxigenado Donde retía Una tenue fogata Que iluminaba Sus caras pegadas Con los tonos Anaranjados De las brasas Alzaron la vista Cuando pasamos a su lado Nos miraron un instante Sin ningún tipo de expresión En sus rostros Y luego volvieron A bajar la cabeza Para seguir sumidos En su propio silencio Con los ojos Enfocando Algún horizonte Imaginario Me detuvo Al darme cuenta De que Paula Del todo empapada Me apretaba la mano Con fuerza Temblaba Y respiraba Agitadamente Y no parecía Muy convencida De aquel sitio Sam por su parte Siguió adelante Unos pasos más Pisando sonoramente Con sus botas El manto de agua En el que se había convertido El suelo asfaltado De acuerdo Entonces También se paró Y extendió sus brazos En cruz Como si abrazara La intensa lluvia Que caía Desde el cielo sombrío No hay nada mejor Que estar en casa ¿No? Se dio la vuelta lentamente Encarándose Hacia nosotros dos Bienvenidos A nuestro humilde hogar ¿Podemos fiarnos De ti y de esta gente? Pregunté Con semblante serio Empezaba a dudar Que hubiera sido Buena idea Ir hasta allí Por supuesto Dijo tensando A la comisura De los labios No era exactamente Una sonrisa Nosotros somos Aquellos que siguen En pie Mientras el mundo Se derrumba El cielo atizaba Violentas descargas Eléctricas Que transitaban Entre los nubarrones Negros y heterogéneos Por un momento Me dio la sensación De estar en el preludio Del día del juicio final Sam se acercó Hasta quedarse A tan solo Treinta centímetros De mi casco Observó fijamente El opaco reflejo De mi visera E hizo un movimiento Casi imperceptible Con los ojos Como si intentara Ver más allá Justo cuando iba a hablar Un niño con la ropa Hecha jirones Y media melena negra Apareció corriendo A través del espeso Manto de lluvia ¡Pelea! Gritó mientras llegaba Hasta nosotros Apresuradamente señalando Hacia el final De la hilera de locales ¡Pelea! ¡Bochijón! El hombre desvió La vista hacia el chico Que parecía deseoso De ser útil Algo en la forma de mirarse Aquel niño no tenía O tendía a impedir Que se subestimara La información Que sus palabras daban Está bien Edgar Ahora mismo voy Buen niño Le felicitó Luego Resopló como si en el fondo Encontrara inoportuna Aquella interrupción Esos condenados muchachos No hacen más que pelearse Se quejó ¿Sabes? Por tu forma de quedarte Ahí parado Diría que no tienes miedo No te tengo miedo Solamente te pregunto Si hay motivos Para actuar Como si te lo Tuviera Vaya Resulta que eres Todo un virtuoso Pues te diré una cosa Señor policía No es a mí Ni a nosotros A quienes deberías De temer Acto seguido Se dio vuelta Menió el cabello Del chico Como felicitación Para haber cumplido Con su deber Y echó a andar En dirección A donde le había indicado Que se encontraba El altercado Ven sígueme Ericko En cuanto termine Con esto Continuaremos Con nuestra conversación Un súbito remolino De viento Hizo temblar Las telas De las tiendas De campaña Mientras se alejaba Su actitud Se había vuelto Un poco arrogante Pero tal vez No fuera más allá De eso Quién sabe Aquel tipo Me tenía Completamente Desconcertado Y era tan difícil Fiarse de alguien A estas alturas Además Estaba el peligro Añadido De mi verdadera Identidad Si me descubrían Daría igual Que aquellas Fueran buenas O malas personas Simplemente Y con total certeza Sería nuestro fin Por otra parte Sentí que debía Quemar todos los cartuchos Antes de tomar una decisión Enfrentarnos a los peligros De un viaje largo Hacia el norte No era mucho más seguro Que arriesgarse Con esa gente Empujado Por un magnetismo Ajeno a mi lógica Le seguí Paula Estaba temblando de frío Me miró un instante Con expresión sombría Aunque fue incapaz De contradecirme Ella no sabía Cuáles eran mis intenciones No entendía Por qué estábamos allí Simplemente me seguía Porque se suponía Que era lo que debía de hacer Seguramente Si llegaba el momento De irme sin ella Lo haría Sin que se enterara Sería mejor así Fuimos andando Por la línea de locales Que quedaban A nuestra izquierda Los toldos Que sobresalían De sus techos Medio derruidos Nos protegían Parcialmente De la tormenta Aquel lugar Parecía sacado De un escenario bélico Tras haber sido arrasado Un pueblo abandonado Un pueblo abandonado A su suerte Después de un éxodo Bolsas de plástico Los útiles suelo echarcado. Seguidamente, otro hombre bastante corpulento emergió del habitículo y se le echó encima de rodillas para propinarle una serie de fuertes puñetazos en la cara. Varias personas abandonaron también el local, sin importarles que la lluvia los mojara, y comenzaron a vitorear y animar la pelea como si fuera el clímax de un apasionado combate de lucha libre. Sam abandonó su paso tranquilo y echó a correr infiltrándose a empujones entre la gente. Acto seguido agarró al hombre corpulento por debajo de los hombros y tiró de él, separándolo con esfuerzo. El que permanecía en el suelo desorientado e incapacitado, sangraba profusamente por la nariz y por la boca, diluyéndose el tinte escarlata de su sangre con el agua que se deslizaba por su rostro y caía al suelo de forma generosa, echando motas. —¡Cierto, te mataré, hijo de perra! —gritaba el hombre fornido sin dejar de dar manotazos al aire. En ese momento, Sam, que seguía sosteniendo por detrás, le hincó su pie en la flexión de la rodilla y le hizo flaquear. Inmediatamente después, con su mano extendida, le proponió un golpe seco en la garganta y lo derribó fulminantemente al suelo. Tras un grito de dolor, este se llevó una mano al cuello y empezó a torcer incontrolablemente. —¿Les parece divertido? —¿Eh? —Vosiveros ama la multitud exaltada, que cayó al instante. Unos cuantos se dispersaron. Otros bajaron la cabeza y otros, en cambio, me miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza en su rostro. —¡Ah! ¡Sam! ¡Este... este desgraciado ha... vuelto a... a robarme mis cosas! —masculló con dificultad el atacante, que no dejaba de tocarse el cuello y de respirar dificultosamente. —¿Y por eso ibas a matarlo? ¿En qué estabas pensando, John? ¿Crees que así es como se solucionan las cosas aquí? —¡Una mierda! —le señaló con un dedo al acosador. —¡Y una mierda! —repitió enfadadísimo. Luego se dirigió al gentío alrededor. —Que les quede una cosa clara. Si tienen algún tipo de problema con alguien a partir de ahora, me lo comunican y yo actuaré en consecuencia. De lo contrario, más vale que aprendan a valorarse, solos afuera de esta comunidad, porque aquí ya no serán bienvenidos. —¿Entendido? Algunas cabezas se sintieron temorosas. —No toleraré más comportamientos de este tipo. ¿Qué son animales? —Por si gustan ser animales, los trataré como animales entonces. Un silencio incómodo se instaló en el ambiente. Sam observó a los dos hombres tumbados en el suelo. El otro seguía inconsciente, tenía la nariz rota y los pómulos hundidos bajo la piel hinchada. —¡Y por el amor de Dios! —dijo más sosegado. —¡Que alguien lleva bocha en la enfermería! Dos tipos dieron un paso al frente. Cogieron delicadamente al herido por los hombros y los pies y se lo llevaron en dirección a una pequeña caseta sin ventanas que había cerca de las entradas. Me sorprendió el respeto que la gente del lugar parecía mostrarle a Sam. Era como si su función fuera más allá de la simple... posición del líder del grupo. Daba la sensación de que aquellos refugiados le obedecían, dijera lo que dijera. Seguidamente le hizo señas a una mujer joven de unos veinte años, para que se le acercara. Cuando lo hizo, le susurró algo al oído y luego nos señaló. —Llévalos a que les den ropa seca y algo de comer. —En mi caso no será necesario —respondí de inmediato. —¿Cómo dices? Sam la dio la cabeza frunciendo el seño con semblante muy serio. —No tengo hambre, gracias. Estoy bien con lo que llevo. Paul es la que necesita atención, más que yo. Se quedó mirando unos segundos en silencio. Por un momento imaginé que se iba a balanzar sobre mí y me iba a quitar el casco por la fuerza. Pero no fue así. Únicamente hizo un gesto con la mano para que la mujer se encargara de la niña. —En ese caso —añadió después— —Ven conmigo. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. La chica miró a Paul sonriente y le tendía una mano. —Tranquila. Todo estará bien. Ascendí con la cabeza cuando Paul me interrogó con la mirada. Entonces tomó la mano de la desconocida y echaron a andar hacia uno de los locales. Se giró varias veces buscando mi figura mientras se alejaba. —No le pasará nada —má claro Sam. —¿Sabes a quién se encarga de los niños aquí? —Está en buenas manos, créeme. Se dio la vuelta y echó a andar con actitud firme. Yo le seguí de cerca bajo la borrasca. Tras la explanada inicial pensamos y pasamos por encima de una pasarela de madera que se elevaba en forma de puente y permitía ver, a través de las gritas de sus tablones, el agua oscura y alquitranada que había debajo y que rugía perversa con las colisiones de la lluvia impetuosa. Todo el lugar despedía un fuerte olor a salitre del que no podía librarte, y al que no te acostumbrabas del todo. Desde el punto más alto del tablaje miré hacia el tramo de explanada que había justo delante y descubrí que el complejo era más grande de lo que había aparecido en un principio. Fue como si observara una aldea medieval con matices de un escenario postnuclear. Estaba llena de plataformas y chabolas improvisadas de madera y planchas de acero que se mezclaban por el paisaje como un frente entre cruzados de estructuras aparentemente caóticas, pero en el fondo bien organizadas. No dejó de parecerme una imagen tanto surrealista tratar de evocar el esplendor del antiguo puerto deportivo y compararlo con la explanada en que se había convertido. A través de las sentiduras de algunas de esas chabolas se filtraba una luz procedente del interior. Ya fuera producida por velas o por pequeños fogones que sus inquilinos utilizaban como sustitutos de la electricidad. En el lado opuesto del puente, y tras girar con los restos de un inmueble de antiguas oficinas, se encontraba un tramo oculto e individual del amarradero que no podía verse desde la entrada del complejo. Un yate blanco de mediana envergadura flotaba sin esfuerzo con varias cuerdas del cruzor de una tubería atadas a su casco. Se notaba aunque antaño había sido un velero elegante, pero el paso del tiempo y el óxido no habían tenido piedad con él. Sam pasó por encima de una fina pasarela que unía el dique de la embarcación, haciendo temblar con sus pisadas su endeble superficie. Justo antes de hacer lo mismo y acceder a la parte trasera del barco, tuve la sensación de que aquel hombre ansiaba conocer tanto de mí como yo de él. La popa del suelo del parque y el techo del cristal. Una vez cubierto, tras cruzar el umbral, fue de agradecer que el chaparrón dejase de estallar contra mi cuerpo y lo hiciera contra el vidrio traslúcido, que con su forma curvilínea, creaba caudalosas cascadas de agua que se deslizaban lateralmente, emborronando la visión del exterior. Al final del primer tramo de la borda, se encontraba una puerta que supuestamente llevaba hasta el camarote. —¡Cuidado con la cabeza! —me indicó el basar por debajo del marco. Me agaché y apuñando mis manos en la pared, le seguí a través de unas escaleras cortas que descendían. Aparecimos en el habitáculo sorprendentemente espacioso. Unas ventanas discretas y rectangulares permitían la entrada de la luz, pobre que despuntaba sobre el relieve del mobiliario, la suficiente como para no estar totalmente oscuras. Sam se dirigió a un escritorio que había bajo una de las ventanas. Abrió su cajón superior y sacó de un encendedor. A continuación, se acercó a una pequeña mesa ovalada situada en el centro del camarote y encendió dos velas incrustadas en una especie de candelabro plastificado. El resplandor de los sirios iluminó el ambiente tenuamente, igual que una pequeña fogata en el fondo de una hueva. Su rostro se volvió candente y lleno de sombras. —¡Adelante, siéntate! Me señaló una silla que había a mi lado. Luego se dejó caer sobre un sofá de dos plazas que tenía justo detrás, en el extremo opuesto a mí, y que estaba cubierto por unas mantas viejas. Mientras yo tomaba asiento, Sam extendió sus brazos apuñándolos con la parte superior del diván y se me quedó observando con una expresión calculadora, pintada en su rostro. Tras unos segundos cruzados, nuestras miradas dijo, —¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Cerveza? —No, gracias. El hombre le pula la ceja como si le fuera indiferente, aunque yo sabía que no era así. —Bien, como quieras. Prosiguió. Y alargó su mano hasta la parte inferior del sillón, de cuyo hueco extrajo una caja roja llena de botellas de cerveza de medio litro que tindinearon al ser arrastradas. —No sé por qué me lo imaginaba. Masculló en voz baja. Agarró una de ellas y con un golpe seco contra el canto de la mesa hizo saltar la chapa en el aire. Se llevó la botella a la boca. De un largo trago y cuando terminó eructó sonoramente, sostuvo la botella en su mano y miró con orgullo su etiqueta. —No hay nada como una buena Heineken. No está muy fría, pero su sabor es único. Rebuscó el regusto en su paladar y luego centró toda su atención en mí. —Bien, a ver si lo entiendo. Continuó hablando, esta vez con cierto tono irónico. —No quieres comer. No quieres beber. No quieres cambiarte de ropa. —¿Qué mierda eres, un puto sectario? Se inclinó un poco hacia adelante y ya chinó los ojos. —¿Sabes que el hecho de que no quieras mostrar tu rostro nos pone nerviosos a todos? —No. Sabía que tarde o temprano iba a salir aquel tema de nuevo. —¿Es que no podía simplemente olvidarse de ello y ya? —Lamento que les incomode. Lo cierto es que la explosión de la que te hablé me dejó muy desfigurado. Es mejor así. —Por favor, no insistas. De todas formas, no me quedaré mucho tiempo. En cuanto obtenga algunas respuestas, me iré. —¿Qué te dirás? —Soltó un bufido de risa. —¿Y a dónde piensas irte si se puede saber? —Creo que eso es asunto mío, ¿no? —Ya. Se acomodó en el respaldo del sofá. —Mira, seamos claro, amigo. Imagino que no has accedido a acompañarme hasta aquí solo para buscar respuestas. —Así que dime qué demonios quieres. —Le di otro sorbo a la cerveza. Dos pequeños hilos de líquido se deslizaron barbilla abajo. —La niña. Respondí sin tepujos. —Necesito saber que estará a salvo con ustedes. Sam dejó de beber al instante y se vio obligado a tragarse de golpe al sorbo que aún mantenía en la boca. —Así que... —Era eso. —Sí. Se pasó una manga por su espesa barba para limpiarse. —Tú te vas, pero la niña se queda. —Sí, así es. —¿Y qué gano yo con todo esto, eh? —Tú aún nos podrías servir. Podrías salir en las partidas de pesca o trabajar con los chicos en las tareas de reconocimiento. Hace tres meses éramos cuarenta y ocho y ahora solo quedamos veintinueve. —Tu ayuda nos vendría bastante bien, ya lo creo. —En cambio, la niña... —Chasqueó la lengua contra los guintes. —Bueno, es simplemente una boca más que alimentar. —¿Lo entiendes? —Estaba claro que no me iba a resultar fácil convencerlo, pero llegados a ese punto debí intentarlo. Esa gente podría dar la baula a todo lo que yo jamás podría ofrecerle. Y debo recordarles lo cansado que estaba de huir. Cansado de enfrentarme a bestias de todo tipo. De sentir la presión constante que suponía cuidar de un ser humano como ella. De ver aumentar mis heridas y saber que terminaría mis días como un animal perseguido. Necesitaba un respiro. Tal vez eso me impulsaba a aferrarme a un clavo ardiendo, pero era mejor ese clavo que acabar los dos muertos del todo en mitad del cualquier pueblo fantasma. Camino de un lugar que ahora mismo parecía más lejano que el sol. —Mira, desgraciadamente mis asuntos personales me impiden quedarme con ustedes. Respondí sin ganas de rendirme. Tengo heridas que jamás se curarán y que me retrasarían a la hora de hacer algo que implique estas tareas. Tampoco se me da muy bien relacionarme con las personas. Por eso creo que más bien sería un estorbo. —En cambio, Paula es una niña lista, valiente y decidida. —No les va a dar problemas, te lo aseguro. Lo único que quiero es saber que la tratarán bien y que cuidarán de ella. Sam respiró por la nariz profundamente, pensando se vi en la respuesta. Y luego dijo... —Ah, mira a tu alrededor, Errico. ¿Sabes lo que hace aquí la gente? Formó una mueca tensando su boca. —Morir lentamente. —Aquí no hay promesas de una vida mejor. Todos somos conscientes de lo que hay. Y lo que hay es... Nada. Continuamos pescando para obtener alimento, continuamos saliendo al exterior para buscar suministros y todo para que... En el fondo lo único que nos queda es el aire que sigue entrando en nuestros pulmones. En esos momentos su mirada se perdió en algún punto fijo de la mesa. —¿Verdad, yo... He visto al ser humano tocar fondo. A gente emersa en los pantalones por el estallido de un simple trueno. Hombres de 40 años que pasan tanto miedo por las noches que necesitan dormir con velas encendidas y rodeados de más gente. Personas que sin ninguna expresión en sus rostros se ponen una soga alrededor del cuello para dejarse caer desde lo alto de un andamio. Bajo la atenta mirada de todos. Sin que nadie haga nada por impedirlo. ¿Y sabes por qué? Volvió a fijar sus ojos en mí. Porque en el fondo saben que ellos mismos pueden ser los próximos. Tan solo es cuestión de tiempo que la tierra les parezca peor lugar para vivir que el propio infierno. Imagino que al final, cuanto la humanidad se extinga por completo, el último hombre que quede en pie será el encargado de apagar las luces de este mundo. Alzó la cerveza. Brindo por ese hombre. Y se la terminó de un último trago. ¿Por qué me cuentas todo esto? No entendía dónde quería ir a parar. Bueno, mira, es evidente que le tienes cierto cariño a esta niña. Si tu intención es irte y dejarla con nosotros, quiero que tengas presente qué clase de vida le espera aquí. Así que piénsalo detenidamente. Y si al atardecer sigues opinando lo mismo, no seré yo quien te impida salir por la puerta de este complejo. Solo. Muy amable por su parte concederme ese tiempo, que me permitiría estudiar mejor a la gente y el lugar. Si me convencían, la decisión era bastante clara. Sin previo aviso, Sam se levantó. Ahora, si me disculpas, tengo que mirar. Y entró por una puerta en el lateral del camarote. Mientras él estaba en el baño, me permití unos instantes para observar el habitículo. En la pared opuesta en la entrada había una cama individual, de esas que se recogen verticalmente y simulan un armario, con las sábanas desechas. Justo a su lado había una mesita de noche con un marco de fotos que exhibían a una pequeña instantánea de bolsillo medio chavuscada que ocupaba únicamente un cuarto de su policuero interior. En ella, se veía una mujer rubia abrazando a un niño de unos cinco años. Ambos miraban y saludaban sonrientes a la cámara. Me pregunté si sería gente cercana a Sam o simplemente una foto de adorno de la que vienen con esa clase de objetos. Y es que la mujer era realmente guapa. Tal vez demasiado en comparación con él. Se oyó el sonido de la cisterna del inodoro y seguidamente un enfitrión salió terminando de abrocharse el cinturón. ¿Quiénes son? Pregunté señalando la foto. Aquella pregunta pareció pillar lo desplazado. Por desafomársela, estuvo a punto de decir algo. Pero se detuvo con media palabra en la boca. Sin contestarme aún, se acercó lentamente hacia la mesita. Agarró el marco y acariscir con la punta de los dedos. Una turbia expresión a medio camino entre la rabia y la tristeza cubrió su rostro mientras lo hacía. —Sos mi mujer y mi hijo. Empezó a hablar como si... Nada más pudiera acercarse a su boca. Se quedó allí, inmóvil, sin apartar la vista de ellos. Al cabo de unos segundos la volvió a dejar en su sitio. Y regresó hasta el sofá con un leve brillo en los ojos. —Cada uno tiene su propia historia. —Eso es lo que suele decirse, ¿no? Comentó. Y se restregó una mano por la cara. Como si intentara espabilarse o cambiar su semblante. Luego lanzó un suspiro pesado. —Y supongo que si yo sé la tuya, tú tienes derecho a saber la mía. El momento que había estado esperando estaba a punto de llegar. Por fin parecía decidido hablar de cosas que me interesaban. Con un poco de suerte también lo haría del tema que más me intrigaba. Lo que había ocurrido en los polígonos. Lamenté no tener algo que llevarme a la boca. Gusanos, cucarachas o algo similar para disfrutar de su crónica. Y mientras Sam meditaba por dónde empezar, unas ganas incontrolables de saciar mi curiosidad me invadieron y me hicieron desear abalanzarme sobre él. Agarrarle por el pescuezo y gritarle que comenzara de una maldita vez. Pero esa actitud habría resultado un tanto grosera y, a la postre, peligrosa para mi existencia. Así que simplemente me contuve y esperé a que estuviera listo. Finalmente, sacó otra cerveza de la caja, la abrió del mismo modo y se dispuso a contarme sus memorias. La primera vez que vi un brote en directo fue la noche anterior al estallido en Barcelona. Yo vivía en un pequeño pueblo, San Faust, a 30 kilómetros de la ciudad. Como es lógico, por aquella época todos conocíamos el virus que reanimaba a los cuerpos. Llegaban noticias de que había pasado por París, arrasando por Londres y reducido a cenizas Berlín. Medio Europa había sucumbido, pero aquí creíamos que estaríamos a salvo. Ya sabes, el gobierno insistía constantemente en que la península era una fortaleza inexpugnable y... La mierda. Se acercó la botella a la boca, pero se detuvo. Siempre estaban con sus tapadeas de mierda. En cuanto alguna emisora difundía noticias relacionadas con sucesos violentos o disturbios dentro de nuestro territorio, a los pocos minutos se cortaba la transmisión misteriosamente. Hombre, jamás habría imaginado que fuera posible una caída de tal magnitud en la red. A cuestión de pocas semanas, miles de fotos en foros y chats dejaron de estar operativos. Páginas como YouTube, Google o incluso el puñetero Facebook. Fueron censuradas de la noche a la mañana. Debieron de pensar que éramos estúpidos o vivíamos en putas burbujas de plástico. Mira, yo no sé quién fue el primero de esos miserables que consiguió poner un pie en España, ni tampoco cómo se las arregló para cruzar decenas de kilómetros de sierras montañosas. Pero el hecho es que finalmente llegaron hasta las puertas de nuestras casas. En serio, puede que ahora esté acostumbrándome a compartir el planeta con ellos, pero te juro que jamás olvidaré el primero que vi. Eso no se olvida nunca. Aquella noche me dirigí a la casa de mi hermano. Él vivía en el pueblo de al lado y yo tenía que llevarle unos medicamentos porque se había puesto muy enfermo. Según lo que me dijo, la última vez que pude hablar con él por teléfono tenía mucha fiebre e hinchazón en las extremidades. Me rogó que le llevara una serie de inflamatorios, antiinflamatorios, perdón, y analgésicos para el dolor. Como la mayoría de los negocios ya había cerrado desde hacía tiempo, bueno, era difícil encontrar suministros. Así que tuve que coger unos cuantos de mi propio botiquín y llevárselos. Recuerdo que circulaba con mi camineta por la carretera que unía a los dos pueblos. Estaba oscuro. Y mientras las luces de los faros iluminaban monotonamente los tramos siguientes del asfalto, yo iba dándole vueltas a lo que a mi hermano me había dicho. No me daba buen spin en absoluto, pero nunca se me pasó por la cabeza negarme a ayudarlo. No sé si me explico. Él era... se rascó la barba. Mi hermano Víctor se quedó paralítico en un accidente de tráfico en el 96 y... debía hacerlo y punto. Cuando entré en el pueblo me sorprendió ver que estaba vacío. Mierda, era como si todo el mundo se hubiera esfumado o hubiera sido abducido. Al pasar lentamente por la calle principal, vi por la ventanilla que un grupo de seis personas le estaban pegando una paliza de muerte a un tipo tendido en el suelo bajo la luz de una farola. Observé boca abierto cómo le machacaban el cuerpo con palos y cuchillos, pero los únicos gritos que escuché eran los de furia de los propios atacantes. El hombre a que agredía no parecía inmutarse. Tan solo trataba de agacharse a los tobillos de los demás. Haciendo intentos por ponerse en pie una y otra vez. Yo detuve mi camión y bajé para averiguar qué mierda pasaba. Pero nada más dar un paso al frente, un individuo que llevó un bate de béisbol le propinó un último golpe en la cabeza que se la destrozó. Como si fuera una puñetera sandía. Tras un fuerte espasmo, este dejó de moverse. El tipo que le había dado el golpe de gracia tenía toda la camisa y el rostro manchados de sangre. Entonces se giró hacia mí y se quedó plantado, mirándome y respirando agitadamente como si esperara alguna reacción por mi parte. Pero yo era incapaz de decir nada. Lo único que sentí fueron unas ganas horribles de vomitar. De pronto un grito de horror lejano surgió de algún rincón del pueblo y uno de los hombres exclamó. Además, ¡vamos! Todos, incluso el del bate, echaron a correr calle arriba, perdiéndose entre la oscuridad de las casas. Dejaron el cuerpo inerte de aquel desgraciado echado por el... sobre el arsén, a pocos metros de mí. Tenía gran parte de los sesos esparramados alrededor de su cráneo. ¿Te lo imaginas? Fue encantador. Tuve que respirar hondo para controlar las arcadas y en cuanto me repuse, subí de nuevo a mi camineta y encaminé a la casa de mi hermano. A cuatro travesías de allí. Al estacionar delante, comprobé que la puerta estaba abierta, así que entré temiéndome lo peor. Sam arrojó la frente enfatizando su sensación de desconcierto. Fue verlo, tumbado de aquella manera sobre el suelo del comedor, con esos ojos carentes de vida y esa boca babeando bilis amarilla. Su silla de ruedas permanecía tendida en la alfombra mientras él se arrastraba para intentar llegar hasta mis pies. Era como si me dijera, la quiero, quiero tu vida, tu sangre, quiero alimentarme de tu jodida carne. No fue fácil, ¿entiendes? Dejarlo ahí, cerrar la puerta e irme sin más. Abandonarlo como a un vulgar perro. Era mi hermano. Pero no me ocupo la menor duda de lo que pasaba. En ese preciso instante lo supe, la infección había llegado hasta nosotros. El apocalipsis finalmente nos había alcanzado, maldita sea. Nada más salir de su casa y sentarme al volante de nuevo, me tomó unos segundos para intentar asimilar todo aquello. Al mirar a frente vi correr un par de personas de un lado a otro de la calle. Gritaban alteradas huyendo de algo. Dos segundos más tarde hubo una explosión a unas cuantas manzanas de distancia y multitud de alarmas vehículos se dispararon retumbando en el ambiente. Notando en formarse el caos más absoluto en todo el pueblo. La gente que estaba en sus casas salía asustada y poco después las personas empezaron a correr desfavoridas. Entre la oscuridad de la noche empezaron a verse algunas sombras cuyas siluetas abalanzaban sobre... sobre otras. En cuanto algunas de ellas agarraban a alguien y se le sumaba más que también se le echaban encima. Les arrancaban la vida a la gente como grupos de hienas hambrientas. Me cago en la puta, había docenas de ellos. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Fue como observar un espectáculo surrealista protagonizado por actores dementes. El mismísimo infierno en la tierra. En esos instantes me asusté. No por mí ni por el demás varío que estaba presenciando sino por mi esposa y mi hijo. Los había dejado en casa hacía algo más de una hora. Usé la camineta en marcha y con temor de que estuvieran pasando por lo mismo creciendo en mi interior empecé a sortear a toda prisa los obstáculos humanos y de otra clase que cada vez con más frecuencia iban acumulándose y esparciéndose por las calles. En un momento dado, un hombre se abaranzó sobre el cristal de mi cabina y empezó a porrearlo, gritando histérico y rogándome que le dejara entrar. Durante el rato que permaneció en mi vera, no lo miré. Estaba completamente bloqueado y desesperado por volver con mi familia. Tan ensimismado que no me di cuenta de que cuando pisé el acelerador al máximo, crucé el cruce que llevaba de nuevo a la carretera. El tipo que no dejaba de correr siguiendo mi estela se calló al suelo y las ruedas traseras de mi camineta y chirriaron al pasarle por encima destrozándole las caderas. Por el retrovisor vi como dos zombies se le acercaban mientras éste se retorcía en el suelo inmovilizado, ahogándose entre gritos de dolor. Conducir por esa carretera oscura a toda velocidad y en silencio no me hizo sentir remordimientos por la forma en que había dejado atrás a aquel pueblo, sino verdadero pavor por ver lo que me encontraría al llegar al mío. —¿Y qué encontraste? —pregunté interrumpiéndole impaciente. Sanfro usó el ceño y me miró con desconcierto. —Cualquiera diría que te estás divirtiendo. —Lo siento. No me había dado cuenta de lo absorto que estaba en su historia. —Continúa, por favor. Venió a la cabeza como si negara y dio otro sorbo. —¡Je! Serás chismoso, mierda. —Cual buce mientras lo hacía. No me pareció del todo un reproche. —Nada. Continuó hablando. No me encontré con nada. Mi pueblo seguía igual de solitario y tranquilo que cuando lo había dejado. Por eso no quería decir que no fuera a correr la misma suerte. Cuando llegué a mi calle, deparrapé a toda prisa, dejando aparcada la camioneta en mitad de la calzada. Corrí hasta mi casa y abrí apresuradamente la puerta. Mi mujer me esperaba en el comedor y dio un brinco al verme entrar. Estaba muy nerviosa. Comprobé con un rápido chequeo que se encontraba bien y no le presté más atención. Como un loco subí por las escaleras dirigiendo más a nuestra habitación y me dediqué a sacar la ropa de estajo del interior del armario. —¿Qué demonios está pasando, Sam? Me preguntó confundida mientras seguía mis pasos. Se han escuchado gritos desde la calle y la señora Matilde asegura haber visto por la ventana como que le tiene a su vecino de enfrente en el interior de la casa. —Sam. Me gritaba. —Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí, murmuraba yo constantemente como si estuviera ido sin dejarle de meter a presión a nuestras cosas en la maleta. —Sam, ¿me oyes, Sam? repetía ella, aunque yo era incapaz de escucharla. —Samuel. Al final me sujetó la cara y me obligó a mirarla. —Que me digas qué carajo está pasando. Tragué saliva para intentar tranquilizarme. Estaba sudando como un pollo. —Despierta, niño, nos vamos al pueblo. Nos vamos del pueblo ya. La infección está aquí, están por todas partes y... ¿De qué estás hablando? Se llevó las manos a la boca muy asustada. ¿Dónde está tu hermano? Muerto fue lo único que pude decir. —No, exclamó ella con lágrimas asomándole por los ojos. Me miró horrorizada como si no quisiera aceptar lo que él estaba contando. —María, haz lo que te digo, por favor, le dije. No hay tiempo para discutir. Despierta, Alex, y recoge sus cosas. Cerré la maleta de un fuerte manotazo. Aún era de noche cuando abandonamos nuestra casa para siempre. Por pura costumbre cerramos la puerta con llave, pero ahora que lo pienso tampoco habría importado porque ya jamás habríamos tenido la oportunidad de regresar. El día empezó a despuntar por el que... Por el este mientras yo conducía hacia la costa. Mi intención inicial fue la de hacerme con un barco e iguarecernos en el Tamar, aunque en realidad tan solo intentaba alejarme del pueblo todo lo posible. ¿Sabes qué era lo peor? El silencio. El silencio exterior de los bosques de la carretera. El de mi familia sentada en la parte de atrás del vehículo. Ese mismo puto silencio que te hace mirar inexpresivo hacia el horizonte al ser consciente de que todo está cambiando. A medida que nos acercábamos al mar, la luz del día fue abriéndose paso y empezábamos a vislumbrar diversos fuegos, surgiendo con extensas llamaradas en varios puntos de la lejanía, la mayoría procedentes de Barcelona. Poco a poco nos fuimos cruzando con coches que circulaban velozmente en todas las direcciones, ambulancias accidentadas en los desvíos cercanos a los municipios, decenas de helicópteros surcando el cielo como si fueran pájaros negros dirigiéndose en picada hacia la hecatombe y vehículos de bomberos llenos de operaciones y operarios dándonos órdenes por encima del ruido de sus sirenas. La carretera quedó colapsada en menos de treinta minutos y tuve que ordenar a mi familia que se bajara de la camionera. Dada las circunstancias y en vista de la monumental desorganización, lo único que conseguiríamos quedándonos en aquel inmenso atasco sería terminar devorados. Cuando la infección barriera la zona, ayudándolos y cargando con así, con casi todo el equipaje a mis espaldas, conduje a mi mujer y a mi hijo hacia los bosques colindantes con la carretera. Los árboles altos y el follaje podrían servir para ocultarnos, pensé. Corrimos entre la maleza durante más de una hora y, a pesar de habernos alejado lo suficiente, pudimos oír con claridad los primeros gritos de la gente procedentes de la autovía que dejamos atrás. Gritos que acabaron convirtiéndose en una auténtica sinfonía de heridos humanos, expresión de la desesperación y del pánico más estremecedores. Mi mujer se torció el tobillo, mi hijo lloraba desconsolado y yo mismo me había dislocado el hombro al cargar con el excesivo peso de nuestras posesiones, justo antes de tener que abandonarlas en la mitad del bosque. Pero aún así, no dejamos de correr. No dejamos de luchar por nuestras vidas. Después de descansar, en el interior de una pequeña torre de alto voltaje que había en medio de la arbolada, proseguimos nuestra ruta hacia la costa. Hasta que cansados, doloridos y desorientados, por fin dejamos de apresurar atrás y aparecimos en Badalona. Por suerte, pudimos hacernos con otro vehículo y con nuestro afán para continuar hacia el este, tomamos varias calles escondarias y solitarias que terminaron llevándonos hasta los polígonos industriales, en la zona más apartada del municipio. Fue prácticamente un milagro que consiguieramos llegar con vida. Ahí y dentro se estaban organizando grupos de personas que se apoyaban las unas a las otras. Y que también nos ayudarán a nosotros, al proporcionarnos las claves para acceder al recinto a través de las barricadas y de la alambrada. Si no llega a ser por ese golpe de suerte, habríamos acabado muertos ese mismo día. Porque solo unas pocas horas después, toda la estructura de la provincia, de la Cataluña y posteriormente también entre España, terminaron cayendo. En la anarquía más absoluta. El estado de alerta en el que vivíamos durante los últimos días adquirió inmediatamente el grado de estado de sitio radical. Y todos aquellos que se encontraban por las calles, si no eran abatidos por los malditos zombies, acababan siéndolo por el ejército. Por si fuera poco, no pasó ni medio día hasta que anularon también los satélites. Los móviles, caput, la línea de teléfono solo emitía llamadas locales. Cualquier otro intento por ponerse en contacto con alguien más allá de 60 kilómetros de distancia era inútil. A no ser que tuvieses una emisora de radio personal. ¿No es para echarse a llorar? La tecnología de hace 50 años que había quedado arrinconada en los museos era la única que podría haber servido para avisar a otras ciudades de lo que se venía encima. Mierda de era digital. Pero en fin, supongo que eso ya lo sabías. Sam se quedó unos segundos pensativos. Mientras me contaba su historia, se había terminado ya la otra cerveza y ahora tenía los mofletes y la nariz de color rojo. Entre trago y trago había ido alcanzando un estado previo a la embriaguez y la lengua empezaba a obstruírsele en el paladar. Eso le hacía hablar por los codos, aunque no me importaba en absoluto. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo a continuación. Claro. ¿Estás nervioso? ¿Nervioso? No. Respondí. ¿Y por qué coño te aferras a tu silla como si estuvieras montando en una puta montaña rusa? Llevaba razón. Al bajar la vista me di cuenta de lo tenso que estaba. Tenía las manos aferradas con fuerza a los brazos de me siento. Evidentemente, no eran por los nervios, o tal vez sí, sino más bien por esa clase de tensión que hace que disfrutes de una buena película de terror. Me sorprendí a mí mismo al constatar que, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todos mis problemas, seguía siendo el mismo tipo curioso de siempre. Eso era una buena señal. Deduje. Aflojé la presión de que mis dedos ejercían en las extremidades de la silla y junté mis manos, apoyándolas sobre mi vientre. Deberás perdonarme de nuevo. Me disculpé. A veces me quedo un poco embelezado al oír según estas historias. Sam marqué una ceja y me miró como un bicho raro. Seguidamente alargó la mano para agarrar otra botella de cerveza. Pensé que tal vez estaba pasando, ya era la tercera o cuarta que se tomaba. Intuyo que lo que realmente quieres saber es qué fue lo que ocurrió para que los polígonos dejaran de ser un refugio seguro, ¿no? Y creo que no voy a desencaminado, si te digo que en parte me refiero a lo que seguramente viste en aquel cerco de cuatro paredes, lo cual en más de una ocasión te llevó a pensar erróneamente que había sido obra de mi gente, ¿no es así? No me quedó otra que sentir con la cabeza. Afiada en el clavo, Sam sonrió de helado, medianamente satisfecho. Se acercó la botella a los labios y consumió más de la mitad de la cerveza de un solo trago. Luego, echó su aliento siseando como si fuera un felino pardo y se afrotó con el puño a la boca. Pues como ya te di a entender, nosotros no fuimos. Aquello fue obra de un loco, un asesino. Y nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Verás, en verdad no hay mucho que encontrar. Solo tuve el placer de verlo una vez. No hizo falta más. Estuvimos confinados en aquellos polígonos cuatro meses. Cuatro putos meses de duro trabajo. Aunque en el fondo estuvimos bien. Teníamos espacio suficiente, comida y estábamos bien protegidos porque alrededor del perímetro montábamos obstáculos gigantes con chatarras sacadas de vertederos. Allá adentro no pasaba ni Dios. Alzó un dedo cuando dijo esto último. Dentro de lo asqueroso que se había vuelto al mundo, vivir ahí nos hacía parecer casi normales. Daba la sensación de que llevábamos una vida normal. De acuerdo, los chinos no se mezclaban mucho con los de aquí. Pero en general todos nos ayudábamos mutuamente. Y al menos se respiraba un buen ambiente de convivencia. Un día toda aquella paz hizo un gesto con los dedos como si marcara comillas. Se fue a la mierda. Podría decirse que al menos tuvieron la amabilidad de llamar a la puerta primero. Estaba amaneciendo cuando de pronto llegaron por la carretera. Al verlos venir, yo y unos cuantos nos juntamos al otro lado de las verjas para averiguar lo que querían. Íbamos armados por preocupación. En un principio solo se acercaron para hablar. Eran tres. Pero yo sabía que había muchos más esperando en alguna parte. Se trataba de dos tipos con ropas ceñidas y que llevaban puestas unas máscaras de cera. ¿Te lo imaginas? No de hockey ni de esgrima. Habló de unas jodidas máscaras de cera blanca hechas a mano. De esas que imitan las facciones de tu cara. Estos dos no dijeron nada durante el rato que duró la conversación. Simplemente servían de escolta para el tercer hombre. Un individuo de mediana estatura y que era el único que mostraba su rostro. Recuerdo su mirada. Tenía un ojo de cada color y hablaba en un tono demasiado tranquilo, como en verso. Nos presupusieron que les dejáramos entrar por las buenas, que solo querían descansar unos días, comer y estar con algunas mujeres. También nos dijeron que tenían conocimientos muy útiles sobre los muertos vivientes y que estaban dispuestos a compartirlos como moneda de cambio. Como es evidente, nos dejamos en rotundo, ¿no? Pero no trataron de convencernos. El tipo que llevaba la voz cantante tan solo asintió con la cabeza como si estuviera conforme e hizo una reverencia para despedirse. Entonces, dieron media vuelta y se fueron por donde habían venido. Entre la gente del lugar se comentó aquel suceso casi como una anécdota. Incluso algunos se reían porque al fin y al cabo no dejaba de parecerles un hecho insólito. Pero a mí no me pareció para nada gracioso. La mirada de aquel tipo, antes de alargarse, tan siniestra y decidida, ocultaba algo. Era traicionera y me daba escalofríos. Durante todo el día tuve el presentimiento de que algo malo iba a suceder. Bueno, supongo que estaba en lo cierto carajo. Aquella noche fue lo peor de mi vida. Seguramente muchos te dirían lo mismo de seguir vivos. Todo empezó a altas horas de la madrugada. Me desperté al escuchar unos gritos de dolor y unos llantos de súplica procedentes de algún lugar del polígono. Cuando me vestí, les dije a mi mujer y a mi hijo que no me movieran... que no se movieran del local que teníamos asignado como vivienda. Quería comprobar qué sucedía y volvería en cuanto lo supiese. Una vez salí por la puerta, vi que los hombres del lugar estaban alborotados. Unos aseguraban que habían visto zombies en el interior del perímetro. Otros que habían oído disparos, pero nadie entendía qué demonios estaba pasando realmente. En el límite oeste del cerco, un par de naves ardían hasta los cimientos y parecían que todo fuera a desmoronarse a pasos agigantados. De pronto, vino corriendo uno de los nuestros, gritando que los afectados de gripe que descansaban en el pabellón que usábamos como enfermería habían desaparecido. Al acudir para verificarlo, comprobamos con horror que era cierto. Pero eso no era todo. En un lugar, ya hacían los cuerpos sin vida de los encargados de la guardia de aquella noche. Les habían rebanado el cuello como becerros con alguna clase de objeto afilado. No tardé en darme cuenta de que estaba repitiendo la nefasta experiencia que viví en el pueblo de mi hermano. Era como si todo volviera a empezar. Como esta vez fue mucho peor, el lugar se sumía en el desorden más absoluto. No soy capitán para explicar cómo aquellos desconocidos se las ingeniaron para introducir a unos cuantos zombies en la zona. Pero lo cierto es que lo hicieron, y lo hicieron muy bien. Se fueron con ellos. Como si no... Como si no iba a suceder todo aquello de repente. Malditos bastardos, nos jodieron de verdad. En cuestión de minutos, los polígonos se convirtieron en la ratonera más grande de la historia. Los muertos se multiplicaban sin parar, siendo los depredadores y nosotros sus presas. En cuanto a los enfermos del pabellón, bueno, ahora ya sabes quiénes son aquel grupo de veinte desgraciados que aún siguen moviéndose atados a la chatarra. Les hicieron lo que les hicieron mientras aún respiraban. Fue como si nos dejaran un mensaje del tipo, esta es nuestra firma, así es como actuamos. En medio de aquel desvarío, reuní a unos cuantos hombres y les dije que me esperaran en la alambrada, junto a las puertas de acceso a la carretera. Traté de explicarles que aún teníamos una oportunidad de salir de allí con vida. Les prometí que todo iba a salir bien mientras permaneciéramos unidos. Algunos se sintieron asustados. Decidieron confiar en mí porque no sabían qué otra cosa hacer. Algunos se marcharon por su cuenta, otros, en cambio, como los chinos, se negaron a abandonar los almacenes. Hay que ser imbécil. Le pedí a uno de los hombres que me acompañara a buscar a mi familia. Y sin perder un segundo más, ambos corrimos a toda prisa, esquivando los fuegos que ardían en algunos puntos y a los muertos que ya deambulaban por todas partes. En un par de minutos conseguimos llegar desgañitados hasta mi almacén. La puerta estaba medio abierta y cuando entramos, su expresión se tensó por el asco de la rabia. Sus ojos se humedecieron y le costó seguir hablando. Cuando... Cuando entramos y los vi, comiéndose a mi mujer y desmembrando a mi hijo, yo... Su mirada estaba completamente perdida en un horizonte vacío. Dos lágrimas cargadas de iras deslizaron mejilla abajo. Apretó los dientes de pura impotencia. Me lancé por ellos sin importarme lo que pudiera pasarme. Gritándoles que les dejaran en paz, que ni se les ocurriera... Que ni se les ocurriera tocarlos. Pero no me escuchaban. Tan solo deseaban su carne. Quise matarlos, quise matarlos a todos, pero mis empujones y mis puñetazos desesperados no les hacían nada. El hombre que había venido conmigo tuvo que sostenerme por detrás y sacarme de ahí por la fuerza justo antes de que los muertos estuvieran a punto de atraparme. A mí también. Sam cerró los ojos y respiró profundamente para intentar tranquilizarse. ¿Tienes... ¿Tienes idea de cómo se consigue superar el hecho de ver morir a tu hijo y a tu mujer de esa manera? ¿Te lo diré? No puedes. Es algo que te acompaña como una maldición todos los malditos días, uno tras otro y cada segundo hasta que exhalas el último aliento de vida. Se terminó la cerveza y la dejó en la mesa junto a las demás botellas vacías. Luego, se pasó una mano por el pelo revuelto y se rascó los ojos para secarse las mejillas. Se terminó la cerveza y la dejó en la mesa junto a las demás botellas vacías. Luego, se pasó una mano por el pelo revuelto y se rascó los ojos para secarse las mejillas. Así es como los pocos que conseguimos salir con vida de los polígonos terminamos ocupando este puerto deportivo y yo acabé convirtiéndome en su líder. Después de lo que ha pasado, sin una figura que les marque un camino, esta gente no podría seguir adelante. Esposó una sonrisa desganada. Supongo que me ha tocado ser el tipo duro ahora. Es uno de los últimos deberes que me quedan por cumplir. Sus palabras me hicieron reflexionar. Esa fortaleza, para seguir adelante consigo mismo, consiguió inspirarme en cierta manera. Y es que su historia me resultaba conmovedora. Aunque parezca mentira, llegué a sentir lástima por él. Bueno, más bien, compasión. Ese hombre tenía mucho derecho a odiar, odiar a los descerebrados que habían originado aquella matanza gratuita. Y también a nosotros, los zombies. Y ese argumento era más que suficiente para comprender que mi pellejo estaba en juego cada segundo que pasaba con esa gente. Carecer del sentido del miedo te hace subestimar extremadamente los peligros a los que te expones. Ahora entendía por qué nuestro encuentro en el espigón había sido tan brusco. Seguramente él también había pensado que yo podía ser uno de esos salvajes, pero al verme con Paula, dedujo que se equivocaba. Tras un breve silencio, pregunté. ¿Has averiguado algo sobre aquellos tipos? Tal vez cuántos eran o a dónde se dirigían. Sam me miró todo lo serenamente que pudo. Su co-gorza era ya descomunal. No, nada. No sabemos una mierda de ellos. Aunque te diré una cosa. Ahora mismo me encuentro en un punto en que mataría a otro ser humano por dos razones. La primera para defender mi vida o la de los míos y la segunda para acabar con la de aquel hijo de puta de mirador. De mirada a mi color. Si vuelvo a verlo, te juro que pienso arrancarle sus perturbados ojos con mis propias manos. Apretó el índice contra la tabla de la mesa. No pasa ni un segundo sin que desee hacerlo. Tras decir eso, Sam se levantó lentamente y se fue tambaleándose hasta la cama del camarote, donde se dejó caer sobre el cuchón boca arriba. Una pierna le quedó colgando por un lateral. Mierda. Estoy borracho. Dijo sin articular del todo bien. Espero haber saciado tu curiosidad, cabronazo entrometido. Ahora vete a dar una vuelta y déjame dormir. Más tarde, si te da la gana, ya me contarás lo que has decidido. Y por favor, date una maldita ducha, apestos. Fue el último que articuló. Luego, empezó a roncar abriendo la boca como un león enjaulado. A veces es inevitable detenerse a pensar sin que aparentemente afecte el transcurso del tiempo, sobre todo después de una crónica como la de Sam. En esos momentos, mi ser nadaba entre un mar de dudas con olas de reflexiones gigantes. Sería difícil enumerar todas las consideraciones que gracias al tiempo se me habían, bueno, conglomerado. Trataba de analizar a un sentado en la silla de aquel viciado camarote. Sin embargo, las que realmente importaban, aquellas que requerían una mención aparte, eran tan solo dos. La primera, afectaba a mi futuro inmediato y tenía una protagonista, Paula. Aún estaba por ver si me marcharía sin ella. En cuanto saliera del yate, pensaba dedicar un tiempo a examinar el lugar, estudiarlo y conjeturar. Por varias razones, me sentía lo suficientemente unido a ella como para no lanzar la piedra con los ojos cerrados. La segunda cuestión, concernía mis a un futuro a largo plazo. Tanto si finalmente seguíamos con nuestra peregrinación como si me marchaba yo solo a partir de entonces y mientras conservara el raciocinio, debería ir con muchísimo cuidado para no toparme con la gente que mencionó Sam. Esto era algo muy perturbador. Eso estaba claro. Eran extremadamente peligrosos y astutos. Otro enemigo más que sumar a mi lista. Si me preguntan si me infundía temor, les respondería que no. Más bien, era una cuestión de respeto. Respeto hacia mí mismo. Hablando de respeto, no tardé en darme cuenta de lo mucho que cuesta mantenerlo según qué circunstancias. Samuel. Aquel hombre que dirigía el lugar con fortaleza y determinación ahora dormía como un bebé por caso del alcohol. Todo un ejemplo de líder, ¿no creen? Aunque dadas las circunstancias, no creo que pudiera reprochársele nada. Después de un largo rato meditando, me levanté y me acerqué y me dediqué a observarlo. Daba gusto hacerlo. Ojalá yo pudiera descansar así, pensé. Ya no recordaba lo que se sentía cuando los párpados se bajaban involuntariamente por el peso de la jornada, para luego introducirte entre las sábanas de un cómodo colchón y dormir a pierna suelta. ¡Qué delicia! Sonreí por pura nostalgia. Llegué a la conclusión de que era una verdadera lástima que lo único parecido que me fuera que me fuera a quedar en mi vida o mi no vida, mejor dicho, fuera asumirme en aquel estado de trance del que ya les he hablado en alguna ocasión. Algo es algo, pero ni por asomo se le parece, ya que cuando eso sucede, sigo estando del todo despierto. La luz de las velas continuaban iluminando sutilmente las paredes del camarote. A pesar de la temperatura para nada cálida que reinaba en el lugar, Sam estaba sudando. Pero era un sudor frío que emanaba por sus poros como gotas cristalinas de relente. Respiraba profundamente. Al mirar con atención me fijé en que las venas del cuello se le marcaban bombeando el paso incesante de su pulso. Un olor a secreción humana traspasó las fronteras de mi casco y penetró con vehemencia por sus fosas nasales. Y en aquel mismo instante sucedió algo inesperado. La sonrisa bubalicona de mi cara se borró y fue sustituida por otra cosa, algo mucho menos inocente y peligroso. De repente, su tensa piel se me antojó deliciosa y adictivamente. Mi voluntad por apartar la mirada pronto se vio eclipsada por una necesidad urgente y primitiva de quitarme el casco y acercarme para observar aquella carne más de cerca. Un poco. Solo necesitaba un poco, probarla solamente un poco. Luego me iría. Tal vez Sam ni lo notaría. Empecé a tener espasmos por excitación y me dejé caer de rodillas. Hipnotizado por esa quimera, saqué el casco y apoyé mis manos sobre el borde de la cama. Una parte de mí trataba de frenarse, pero me resultaba demasiado difícil. Necesitaba comer. Le necesitaba a él. Mi instinto animal se apoderó de mí sin permitir que mi conciencia formara parte de la ecuación, haciendo que deseara alimentarme de una forma inaplazable. Acerqué mi boca, cuello y la abrí mostrando mis dientes y exhalando un gélido aliento sobre su rostro. Sam arrugó la nariz como si en sus sueños estuviera en mitad de un estercolero. Justo cuando iba a morder, el hombre cambió de postura y se puso del otro lado dándome la espalda para seguir roncando. En esos momentos cerré los ojos con fuerza y sentí dolor, un dolor profundo provocado por la batalla que estaba teniendo lugar en mi interior. Yo no era así, podía controlarme, podía hacerlo. Retrocedí como un cangrejo hasta empotrar mi espalda contra la pared. Los objetos de la estantería de al lado vibraron por el impacto. Me aferré a mis rodillas bajando la cabeza mientras balanceaba el cuerpo metódicamente. Puedo controlarme, puedo hacerlo, vamos, puedo hacerlo, repetí intentando tranquilizarme. Unas terribles punzadas me asaltaron como si me perforaran el cráneo y creí que estaba a punto de volverme loco. Me tapé los oídos con las manos para intentar librarme de aquella opresión. Puedo hacerlo, no soy como ellos, puedo contenerme. Haciendo un esfuerzo titánico reuní las fuerzas necesarias para ponerme en pie. Me coloqué de nuevo el casco, recuperé la mochila de Anet y rápidamente me encaminé hacia el exterior del camarote, consciente de que si no salía de allí de inmediato terminaría ocurriendo una tragedia. Una vez al aire libre cerré la puerta de golpe, apreté los puños y apoyé la cabeza contra la madera blasfemando en mi fuero interno. La tormenta había cesado, pero yo no podía dejar de temblar. Se acabó, ya pasó, susurré a medida que conseguía volver plenamente en mí. Pude percibir cómo el mal que llevaba en mi interior se retiraba dándome una tregua, ocultándose como una bestia maldita entre las sombras de mi alma, donde sabía que esperaría pacientemente una nueva ocasión para volver a enreder. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, me noté completamente exhausto. Era una sensación extraña y difícil de describir. Tuve que tomarme unos minutos más antes de recobrar la compostura y abandonar el yate. El paso del diluvio había cargado la humedad del aire liviano del puerto. Aquel olor viciado a salitre fue sustituido por un rocío cristalino que refrescaba todo el recinto. Volver a pisar suelo firme me resultó raro. Y eso que no había pasado más de una hora sobre superficie inestable. Supuse que esa formaba parte de la clase de percepciones que se acentúan al ser un muerto viviente. Eché a andar en silencio por la pura necesidad de mantenerme ocupado en algo. El ambiente era frío y bajo, ese cielo aún encapotado todo mantenía ese tono grisáceo y apagado tan característico de los días de tormenta. Sin prisas, deshice los pasos que antes me habían llevado hasta el barco. Tras cruzar de nuevo el puente que se unía al amarradero con la primera explanada del complejo, me di cuenta de que unos cuatro refugiados me observaban. Algunos de forma disimulada, apoyándose en alguna esquina o mientras efectuaban cualquier menester. Otros de forma más descarada, incluso con cierto desafío. Fuera como fuera, era como si no acabaran de entender qué hacía yo allí. Un tipo con casco que se reúne con su líder y que viene y va a sus anchas sin que nadie le presente. Admito que yo también estaría extrañado por mi presencia. Al fin y al cabo, a su modo de ver, no era más que un infiltrado, el perfecto enemigo con piel de amigo que pasea hipócritamente aparentando ser uno de ellos. Al girar la cabeza hacia la hilera de locales, vi a Paula en el interior de uno de ellos. Llevaba puesto un abrigo nuevo de tonos azulados. Sara, la cuidadora, estaba con ella. Ambas jugaban arrodilladas en el suelo con unos dados y unas fichas descoloridas. La niña se volvió y al verme me saludó sonriente. Parecía encontrarse muy a gusto. Le devolví un saludo escueto con la mano. No estaba de humor para demasiadas efusividades. Y ella, que pareció no percatarse de mi estado de ánimo, continuó con lo suyo sin borrar la sonrisa de su rostro. Me alegró comprobar que al menos estaba divirtiendo. Después de tanto, se lo merecía. Lo primero que hice después de verla fue decidir que necesitaba estar un rato solo. La celda en la que vi a aquel pastor proclamando un discurso ante su grupo de seguidores estaba ahora vacía, así que entré para escapar de las miradas de Aracelo con las que me obsequiaban los repudiados. Una vez dentro, supe que no tardarían mucho en irme de aquel puerto. Estaba empezando a sentirme muy incómodo. El local, como la mayoría, era oscuro y álgido. Tenía las paredes carcomidas como por las goteras y despojadas con muchos fragmentos de su pintura original. Al fondo, a mano derecha, había una puerta de madera con una placa que mostraba el símbolo WC colgando boca abajo. Fui hasta allí y me encerré en su interior. El nuevo habitáculo era muy reducido. Una vela puesta sobre la repisa del afabo bajo un espejo oval creaba un débil halo de luz que confería a las baldosas un toque siniestro. En definitiva, era perfecto para encontrar mi merecido momento de paz, para aclarar mis ideas y deshacerme completamente de esa sensación de desazón que se cernía sobre mí desde hacía rato. Me coloqué enfrente del espejo y aflojé de nuevo la correa de aquel casco que me acompañaba a todas partes como si fuera el único estandarte de mi identidad. En verdad empezaba a estar harto de él. Y les diré que aunque estoy muerto y técnicamente no necesito respirar, me resultaba muy molesto llevar siempre ese peso adicional sobre los hombros, sin contar lo mucho que te has de echar era una falta de contacto directo con el mundo. Con mi rostro al descubierto observé su reflejo detenidamente. Había pasado una eternidad desde la última vez que lo hice. Normalmente evitaba los espejos, pero en esa ocasión fue diferente. Necesitaba ver lo que era observar de cerca aquello en lo que tiempo atrás me había convertido. Me acerqué hasta quedarme con tan solo medio palmo de cristal. Gran parte de mi cara quedaba salpicada por los defectos de mi piel corrompida y acartonada. El maxilar superior seguía tan desgarrado como siempre mostrando sin compasión aquella fea herida que me acompañaría hasta el fin de los días como un macabro y constante recuerdo del momento en que volví a alzarme en mi nueva vida. Jesús. Mi aspecto había empeorado mucho desde la última vez que me emprendí cara a cara conmigo mismo. El paso del tiempo y el deterioro de mis organismos no había tenido piedad alguna. Antes podía reconocer rasgos en mis facciones. Rasgos humanos me refiero. Partes que aún mostraba una piel tensa y tersa pero reciente. Ahora solo conservaba una pequeña porción de aquella piel casi intacta entre la parte superior de mi fómulo izquierdo y un discreto lateral de mi frente. En un intento por aparentar algo que no era apoyé una mano en el espejo tapando con mis dedos el reflejo depravado de todo aquello que deseaba obviar. Entre el índice y el pulgar quedó un pequeño hueco en forma de L que mostraba únicamente la porción de mi rostro menos dañada. Comprobé con resignación que en el mejor de los casos podría pasar como la test de un enfermo terminal aunque gracias a la oscuridad del lugar y echándole bastante imaginación me permití unos segundos para soñar que era un humano de nuevo. Fue un momento adictivo. Quedé tan ensimismado por aquella imagen que no me di cuenta del leve chasquido de bisagras que se produjo detrás de mí tan absorto que no presté atención al hecho de que la puerta a mis espaldas se entreabrió unos centímetros. Cuando caí en la cuenta ya era demasiado tarde. Desvié un poco la mirada y a través del reflejo me topé con la asustada expresión de un niño. Era Edgar el mismo chiquillo que había avisado horas antes a Sam de la pelea que se había entablado entre Butch y John. Al verme dio un respingo y retrocedió unos cuantos pasos atemorizado con los ojos abiertos de par en par. Espera dije muy tenso sabiendo lo que vendría a continuación. En efecto no me equivoqué. El chico arrancó a correr hacia afuera como alma que lleva al diablo chillando aún más energéticamente de lo que hizo la primera vez que lo vi. De su delatora boca surgieron varios gritos que se repitieron extendiéndose por todo el complejo una y otra vez y que reverbaran en mis oídos como flechas ardientes que avisaban de un desastre inminente. ¡Es uno de ellos! ¡El hombre del casco es un muerto viviente! Aún en el interior de aquel lavabo me obligué a reaccionar con rapidez. Me coloqué a toda prisa el casco y fui cojeando hacia el exterior sin perder un solo segundo. En el extremo más alejado del puente que unía las dos explanadas se estaba formando un círculo de hombres alrededor del muchacho que gesticulaba muy nervioso y no dejaba de señalar en mi dirección. Tan solo era cuestión de segundos que la relativa hospitalidad de aquella gente llegara a su fin. En sus miradas de suspicacia se transformaran enalaridos rabiosos y alzamientos con antorchas encendidas. Cometí un error lo sé pero en aquellos momentos no había tenido tiempo para lamentaciones. Tampoco lo había para decisiones del futuro. Era hora de largarse de allí de inmediato y Paula se venía conmigo. Me apresuré para llegar hasta el local donde la había visto por última vez a dos de distancia del que yo me encontraba y entré sin mirar siquiera si alguno de los refugiados estaba adentro. Por suerte estaba sola. Al verme corrió a abrazarme a mi cintura. Luego levantó la vista y me dijo Edgar ha pasado por delante corriendo y Sara me ha dicho que me esconda. Que debí avisar a alguien pero yo no quería esconderme. Marchémonos de aquí Ericko. Está bien me escullé. Verás ha pasado algo y vamos a tener que correr de nuevo. ¿Podrás hacerlo? Paula sintió con decisión sin pensárselo. Me sorprendió que estuviera tan dispuesta a abandonar aquel lugar a alejarse de su especie y venir conmigo. A través de su sincera mirada entendí el motivo. Llegados a ese punto yo era para ella lo más parecido a una familia que tenía. No deseaba tener que depender de más desconocidos. Me seguiría afuera donde fuera. Pensé que su fidelidad era algo que seguramente yo no moriría. Buena chica. Comenté con cierto orgullo. Entonces vámonos. Ambos salimos de nuevo hacia la explanada caminando a paso urgente en dirección a la entrada del complejo. Se me pasó por la cabeza la idea inalcanzable de tomar uno de esos pocos veleros que quedaban sacudiéndose en sus solitarios amarres y escapar de ahí pero enseguida tuve que rechazarla. Aparte de que no poseía ni el más mínimo conocimiento sobre el manejo de una embarcación no habría dispuesto el tiempo para que exigía para llevar a cabo los procedimientos necesarios para partir antes de ser detenido por los inquilinos. Imaginen la cara que pondrían al descubrir que un zombi les estaba intentando robar. Prefería no comprobarlo. Durante un instante giré la cabeza hacia atrás y vi que a lo lejos ya se estaba formando una auténtica revolución. Muchos de los hombres y mujeres vitoreaban y discutían entre ellos. Dejen que se vaya y punto decían algunos. Averiguamos qué demonios pasa con ese tipo gritaron otros y un pequeño grupo de cuatro o cinco individuos tomó la decisión de seguirlos. ¿Quieren hacerte daño? Me preguntó Paula horrorizada. No lo sé respondí sin dejar de movernos pero no pienso quedarme a comprobarlo. A pocos pasos de alcanzar el portón me fijé en Randy. Aquel tipo tan grotesco que vigilaba los alrededores que se giró desde su silla en lo alto del andamio y funció el ceño al ver el alboroto que se estaba originando. Como era sordo tardó en identificar el problema pero en cuanto nos vio a la niña y a mí corriendo despavoridos hacia la puerta y a sus compañeros persiguiéndonos detrás se puso manos a la obra. Agarró su rifle y empezó a bajar por las escaleras verticales. No le di la oportunidad de aterrizar en el suelo al menos no de forma civilizada. En cuanto vi su primera reacción me precipité empotrando mi cuerpo contra la escalerilla y tiré de ella con todas mis fuerzas. Esta se balanceó de tal manera que cayó hacia atrás en un perfecto ángulo de 90 grados y se fue a estamparse contra el asfalto con un crujido doloroso. Randy emitió un berrido descomunal y empezó a retorcerse sobre su espalda lanzando juramentos. A causa del impacto le habían salido volando sus enormes gafas y al tiempo que intentaba superar su agonía trataba de recuperarlas desesperadamente palpando por todas partes. ¡Hijo de puta! ¡Pienso recarte como a un sucio puerco! ¿Me oyes? Bramaba igual que un animal poseído arrastrándose de forma patética. No le presté mucha atención. Tras deslizar la sierra de seguridad le ordené a Paula que me ayudara. Ella tiró el del extremo de la puerta uniendo todas sus fuerzas a las mías y el pesado metal empezó a chirriar como el grito agudo de mil espectros. ¡Que no escapen! Escuché a nuestras espaldas. No quise mirar pero eso había sonado muy cerca. Nos colamos por el pequeño hueco en la hendidura. Una vez al otro lado nos apresuramos a cerrar la entrada de nuevo para así ganar unos instantes. Era inútil. Pensé con fastidio al hacerlo. En pocos segundos acabarían saliendo y nos casarían pero no pensaba darme por vencido. Al menos no aún. Nuestra carrera nos llevó a bordear el primer muro del perímetro del puerto con la esperanza de conseguir llegar hasta la siguiente esquina antes de que nos alcanzaran y desde allí buscar una vía de escape rápida. Más allá del recinto tras la llanura de la playa había una estrecha carretera costera y a continuación alcanzaba a verse el recóndito pueblo de El Mazno con sus calles muertas y sus humeantes edificios vacíos. Mientras huíamos tuve la sensación de que algunos de esos refugiados se me macharían encima en cualquier momento y me empotraría contra el suelo hundiendo mi cara en la arena húmeda. Pero no ocurrió nada de eso. De hecho sospeché que estaban tardando demasiado en salir al exterior. Todavía nos faltaba un buen trecho para abordar nuestro primer objetivo cuando una voz demasiado conocida eclosionó en el ambiente con un eco intenso y autoritario. ¡Detente! Seguidamente suyó el chasquido metálico del seguro de un arma semi-automática. No me ocupo ninguna duda de quién se trataba. Alguien a quien no era conveniente subestimar. Me vi obligado a pararme para evitar que me disparara. Casi podía notar un puntero de infrarrojos imaginarios deslizándose sobre mi cogote. Alcé los brazos despacio y dije ¡Deja que nos vayamos, Sam! ¡Date la vuelta! ¡Ya! Obtuve como respuesta. Hice lo que me pedía muy basadamente interponiéndome entre Paula y él. Sam se fue acercando con pasos cortos sin dejar de apuntarme a la cabeza con el cañón de su carabina. Cerraba y abría los ojos nerviosamente para tratar de espobilarse. Se notaba que lo habían despertado de una siesta con prisas y parecía sufrir las consecuencias de una leve resaca. El grupo de personas que antes nos perseguía ahora esperaba pacientemente y expectante en las puertas del recinto observando detenidamente los movimientos de su líder. Este se detuvo a dos metros de nosotros. Como se te ocurra mentirme en esto te juro que lo último que verás era una bala de calibre 22 aproximándose muy deprisa en dirección a esa visera tuya dijo de la forma más calmada que supo. No quiero ponerme nervioso pero es inevitable preocuparse cuando uno de mis chicos de confianza que nunca miente asegura que ha visto algo que si no fuera porque viene de la fuente que viene yo mismo juraría que es del todo imposible. Eso o que el mocoso se ha vuelto loco. Así que dime que el maldito niño ha perdido la puta cabeza porque de lo contrario porque de lo contrario realmente estás jodido amigo. Escucha puedo explicártelo respondí tratando de quitarme el hierro al asunto. Coño ya lo creo que sí no tienes otra opción mierda venga quítate el casco lo haré pero antes deja que Paula se vaya ella no tiene la culpa Sam apartó la vista de la mirilla unos instantes y asintió con la cabeza dando su permiso entonces me agaché para ponerme a la altura de la niña será mejor que te alejes le dije apoyándole una mano encima del hombro ella me miró asustada y rodeó mi cuello con sus brazos quiero irme contigo no quiero que te maten por favor no me pasará nada pero debes apartarte unos pasos puedo con esto te lo prometo su expresión era de suma preocupación después de haber perdido a sus padres y posteriormente a Annette reflejaba el miedo de volver a experimentar algo parecido tras soltarse fue retrocediendo con los ojos llorosos sin apartarlos de mi figura todavía sintiendo su calor y su afecto sobre mi aterido cuerpo supe que había llegado el momento de jugármela de revelarle toda la verdad a Sam y de encomendarme a su juicio hacia solamente media hora que había estado a punto de devorarlo vivo y ahora sería a él a que le tocara decidir si yo debía vivir o morir pensé que en parte era justo la verdad es que no me preocupaba dejar de existir no me preocupaba que me quemaran o me dispararan o incluso que me hicieran añicos pero ver a Paula de esa manera por mí me hizo anhelar una redención recordar que aún me quedaba un trabajo por hacer un viaje que emprender y en esos momentos entendí en aquel primer encuentro con ella el hecho de ayudarles a salir de la ciudad la muerte de Anette parecía como si todo hubiera ocurrido por un motivo concreto que desde un principio eso hubiera sido eso hubiera sido mi destino y que todos los actos que había hecho en mi vida hubieran tenido lugar en el único fin de llevarme hasta ese preciso momento el momento de enfrentarme a mis temores finalmente como mínimo debí intentar convencerlo si salía bien perfecto o si salía mal al menos me iría al otro barrio sabiendo que al final había decidido hacer lo correcto así que ¿vas a matarme? pronostiqué mientras me ponía en pie muéstrame tu cara si resulta que eres el hombre que dijiste que eras no tienes nada que temer podrás irte no lo soy Sam pero tú no eres ningún asesino y yo tampoco soy el tipo al que buscas matarme no hará desaparecer tu sed de venganza no te devolverá tu familia me llevé las manos al casco y empecé a quitármelo poco a poco lo que estás a punto de ver te va a resultar difícil de comprender la claridad del día se volvió más intensa y sentí la brisa fresca del invierno rozando mi piel mayugada con mis manos sujeté aquel yelmo que hasta entonces había ocultado mi terrible identidad al mundo varias exclamaciones de desconcierto y de horror llegaron desde donde se encontraba el grupo de personas que observaban a lo lejos Sam por su parte pronunció el ceño confuso su semblante se arrugó al tratar de procesar lo que estaba viendo transformándole el rostro en un gesto de completo estupor pasados unos segundos apretó los dientes con fuerza para intentar contenerse como si no quisiera disparar pero la lógica lo obligara a hacerlo luego tragó saliva que mierda eres consiguió pronunciar al fin claramente afectado le miré fijamente a los ojos sorprendido de la paz que reinaba en mi interior al no tener que esconderme más al no tener que mentir de nuevo aquel era yo mostrándome ante el colectivo humano sin necesidad de aparentar ser otra cosa y a pesar del peligro que corría me sentí contento al poder librarme de un peso que me había acompañado desde hacía demasiado tiempo soy simplemente erico respondí el estallido de un disparo ensordecedor quebró el aire como una explosión fulminante parte 25 dicen que la vida pasa por delante de tus ojos un instante antes de morir tu infancia tu primer beso el calor de yacer por primera vez junto a una mujer los viajes emprendidos dejos del hogar los múltiples desafíos a los que te has expuesto y es curioso como todos esos recuerdos pueden circular por tu mente en un espacio de tiempo tan fugaz tal vez revivir todas esas experiencias de nuevo antes de tomar el pasaporte sea una buena forma de morir tal vez fuera así como yo quería hacerlo y tal vez finalmente habría sucedido así si la persona que intentó dispararme desde lo alto del muro del puerto no hubiera estado tan alterada seguramente de haberse encontrado más calmado o simplemente se hubiera recuperado sus gafas Randy no habría fallado aquel tiro un tiro que por el contrario sí que mató a una pobre paloma que paseaba buscando comida por la arena y que había cometido el único pecado de andar demasiado cerca de mí el desdichado bicho reventó en un arrebato de plumas y patas que brotó por los aires en mil direcciones en fin supongo que deberé estarle eternamente agradecido a ese dichoso pájaro por ocuparse involuntariamente de mis asuntos que si era una broma que si era mi hora que va les aseguro que está muy lejos de serlo a pesar del resultado final la bala la bala erró su recorrido por bien poco incluso pasó zumbando a pocos centímetros de la cara de Sam que nada más percibía eso reaccionó gritando y cubriéndose la cabeza con las manos alto el fuego se giró y en cuanto descubrió el responsable de su imprudencia su cara se enrojeció de ira estúpido imbécil detente ordenó a los suyos señalando agitadamente hacia el andamio de encima del muro tuve que echarme al suelo cuando el siguiente de los disparos efectuados por Randy impactó oco sobre la arena creando un enorme surco cónico lo primero que hice inmediatamente después fue buscar a Paula con la mirada por suerte se había apresurado a colocarse detrás de un cubo de basura de comestibles ubicados a escasos pasos de donde se encontraba momentos antes estamos demasiado expuestos pensé de seguir así aquel condenado viejo era capaz de matarnos a todos su mandíbula se desencajaba presa del frenesí y su expresión mientras apuntaba con su fusil reflejaba la pasión de su auténtico interior un auténtico psicópata desde lejos podía oírse la risa histérica emergiendo de su vociferante garganta lo peor es que tiroteaba a destajo al no llevar las gafas puestas era como si en vez de disparar con un rifle de precisión lo hiciera con una recortada de ancho alcance además el hecho de ser sordo le pedía escuchar los gritos de sus compañeros que proferían desde abajo para improbarle que detuviera su actitud claro que después de haberlo lanzado por las escaleras no me extrañaba que en aquellos momentos para él solo importara mi cabeza fuera el precio que fuera con la insistencia de los disparos Sam empezó a gesticularla a sus hombres como un poceso al tiempo que trataba de esquivar las balas desperdigadas al azar que alguien lo detenga quítenle el arma mierda se desgañitaba gritando de repente una pequeña y fugaz nebulosa roja se manifestó justo en la parte trasera de su hombro un ruido amortigado del impacto se disipó como un susurro efímero Sam se fue obligado a girar sobre sí mismo violentamente y se dio led bruces contra el suelo en unos instantes pude ver como dos de los supervivientes que ya habían subido hasta el andamio agarraban a Randy por detrás y lo inmovilizaban de pies y manos mientras este profería auténticas barbaridades los demás se mostraban visiblemente escandalizados por lo que había pasado a su líder pero únicamente Sara la mujer en la que se había encargado de atender a Paula se acercó corriendo con la cara descompuesta por el miedo como si su afecto por Sam fuera de naturaleza diferente del que produce la simple convivencia cuando llegó hasta él se agachó para comprobar su estado y le acomodó la cabeza entre sus manos aún respiraba pero parecía inconsciente luego me miró con los ojos enrojecidos y me dijo tan molesta como asustada tú seas lo que seas lárgate vete lejos y déjanos obviamente yo no podía estar más de acuerdo de nuevo había salido ileso por los pelos no ser inteligente contribuir a que mi buena racha terminara lo mejor que podía hacer era aprovechar el alboroto para desaparecer y evitar de paso más malentendidos antes de irme eché un último vistazo a Sam algo en mi interior me hizo desear que se pusiera bien era un hombre fuerte y no me ocupó la menor duda de que se respondría a pesar del aspecto que mostraba en esos momentos su desa había palidecido sudaba copiosamente a juzgar por los enormes goteros redondetos que resbalaban por su cara sin embargo cuando me dispuse a dar media vuelta a Sam tumbado sobre el regazo de Sarah me llamó su voz sonó débil pero tan firme como siempre Erico me detuve sí el hombre tosió involuntariamente unos instantes y después después prosiguió finalmente los tuyos mataron a mi hermano mataron a mi mujer y a mi hijo y a todas nuestras familias dime una sola razón para no para no matarte llegado a ese punto podía elegir entre largarme sin más o explicarle los motivos a nuestro viaje dudaba mucho que fuera a dar la orden de acabar conmigo y lo cierto es que se merecía una explicación por breve que fuera no era un mal tipo simplemente había sufrido las consecuencias del apocalipsis y ahora se veía obligado a luchar por sus principios vamos en cierto modo igual que yo me atrevería a decir incluso que en otras circunstancias nos habríamos llevado bien que hasta habríamos llegado a ser amigos en otras circunstancias sí pero bien diferentes a estas la verdad es que solo se me ocurría una manera de satisfacerle sin perder el tiempo con explicaciones pormenorizadas por lo que me descolgué la mochila del espalde y rebusqué en su interior hasta que encontré el diario Danette luego los sostuve entre mis manos unos instantes y me acerqué unos pasos para dejarlo sobre la arena a pocos centímetros de él Sara hizo a Mago departarle un poco de mí por precaución pero se detuvo en indicarle Sam con la mano que no le hiciera puede que su herida le doliera al moverse aunque creo más bien que presintió que no era necesario asentí con la cabeza en una especie de acuerdo tácito y le dije estas páginas en estas encontrarás todo lo que quieres saber sobre Paula y sobre mí tal vez cuando lo leas entenderás muchas cosas entre ellas que a mí también me queda un último deber por cumplir yo ya no necesito este diario para saber cuál es en esos instantes sus ojos me miraron con una complicidad que no había mostrado hasta entonces quizá cuando lo hagas sabrás que no todo está perdido así que espero que en él vislumbres ese rayo de esperanza que tanto anhela tu gente y sepas transmitírselos giré la vista hacia el grupo de personas que esperaban la entrada del puerto observando atentas con cada detalle del incidente trata de mantenerlos con vida nosotros nos encargaremos del resto tras decir esto último me aparté y fui hasta donde me esperaba Paula le tendí la mano y ya ambos echamos a andar en silencio ¿a qué te refieres Ericko? dime por qué no todo está perdido me gritó Sam cuando ya habíamos recorrido varios metros dímelo ten paciencia amigo respondí sin variar el rumbo pronto mi nombre siguió sonando en la lejanía durante un rato propagándose con un eco menguante esa fue la última vez que escuché su voz las horas iban pasando mientras Paula y yo caminábamos por la orilla en dirección norte charlando animadamente tanto ella como yo nos sentíamos de nuevo optimistas y agradecidos por haber salido indemnes de aquella situación sortear ilesos los tenaces peligros de nuestro viaje empezaba a ser una situación recurrente y sin querer pecar del sexo de confianza podríamos decirse que en esta constatación resultaba más que estimulante tal vez después de todo sí que existiera una probabilidad de llegar hasta el final puede que valiera la pena aferrarse a esa idea puede que valiera la pena intentarlo al mediodía hicimos una breve parada para rellenar la cantinflora en una de las duchas públicas pero no tuvimos que demorarnos mucho más Paula estaba ya tan acostumbrada a andar que ni siquiera me pidió descansar un rato y simplemente se limitó a beber copiazosamente luego me miró satisfecha y fue ella misma quien me propuso seguimos de esta forma se impuso la tarde resultaba sobrecogedor observar los nuevos tramos del camino mirar a donde mirase el paisaje parecía ser siempre el mismo el mar seguía albergando vida en su interior la tierra la había aniquilado por completo únicamente algunos pájaros solitarios surcaban el cielo muchos se dirigían hacia los pueblos abandonados y despojados que asomaban tras la estrecha carretera costera de nuestra izquierda y que íbamos dejando atrás con una cada nuevo cartel oxidado que he clavado en el asfalto exhibía sus nombres al silencio infinito tambaleándose al compás de las cortas rápagas del viento en un momento dado distinguimos en la distancia uno de esos carteles grandes y medio apoyados cuyas letras blancas sobre el fondo azul indicaban una entrada a la autopista de Girona a dos kilómetros además de informar de que Francia se encontraba a 158 kilómetros en esa misma dirección supongo que ya no hay vuelta atrás señalé el rótulo a lo lejos Paula entrecerró los ojos para leerlo y acto seguido me miró ilusionada ¿significa que ya somos amigos? hice una mueca taciturna como si no me lo tuviera que pensar sí contesté al fin imagino que sí eso es bueno exclamó sonriente y apoyó su cabeza en mi entrebrazo ¿sabes? he pensado que ya que somos amigos y los amigos hacen favores alzó a la vista y puso una expresión pícara ¿podrías llevarme en tus brazos? la veré fruciendo el ceño no puedes estar hablando en serio Paula soltó una carcajada y después respondió cariñosamente era broma tonto contuve la risa unos segundos y entonces ambos empezamos a reír alegremente conscientes de que nadie nos observaba me conformo con que estés a mi lado concluyó después asentí con la cabeza y devolví la vista al frente sabiendo que no podía haber tomado una decisión mejor el amplio mundo que se extendía ante nosotros parecía dispuesto a brindarnos la tranquilidad y el aislamiento que tanto necesitábamos para poder llevar a cabo nuestro cometido nuestra increíble aventura y era una aventura que realmente me apetecía vivir que demonio seguramente fuera la última poco a poco empezamos a distinguir el acceso hacia aquella gritada vacía y larga autopista que teóricamente llevaba hasta Francia se internaba en el terreno y se perdía a base de las colinas que se alzaban en un horizonte lejano con paso firme y decidido tomamos esa nueva ruta adentrándonos en las entrañas de la provincia y desvinculándonos de las playas para siempre las nubes que nos habían acompañado durante todo el día fueron disipándose con pequeñas claras sobre el firmamento y de repente todo pareció adquirir un tono menos gris y más alentador fin del segundo bloque y más alentador que teóricamente